Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al canal de Silvia, bienvenido a un nuevo episodio de Alien Isolation, episodio número 10 de este gran juego. Estamos jugando en la edición de Playstation y ya no me voy a enrollar más, vamos a continuar con este episodio. Si recordáis, habíamos venido de hablar con Apolo, con el ordenador central de la estación de Sebastopol, que nos había dicho que no había quitado la alerta debido a que los escáneres de los servidores, no, de cómo lo ha llamado, se me ha olvidado, bueno, que falta por revisar los escáneres, no me sale de qué sitio es, pero ahora lo veremos. Así que continuamos, os animo a que si no habéis visto los episodios anteriores, tenéis la lista de reproducción como siempre en la cajita de descripción. Cualquier comentario, darle un like, etcétera, intentaré contestarlo todos porque tengo una cantidad de comentarios a los vídeos que flipáis. Vale, pues vamos a entrar por aquí. No sé si aquí podremos desconectar las cámaras. Sí. Y vamos a poner purificación de aire. Palas de revolver. Más despacito. Compuesto B. Admiro su pureza. ¿Y eso qué significa? ¿Admiras mi pureza? Detecta 30 objetos con el sensor de movimiento. Ah, vale, vale. Ahí tenemos un... Un conducto. Vamos a actualizarlo. Tú ven aquí, que me has caído mal. Tú ven aquí, que me has caído mal. Tú ven aquí, que me has caído mal. Batería de la linterna, vamos a cambiarla. Alá, uno menos. Detonador, bomba de humo, molotov, estamos hasta arriba de todo. Así que no nos vamos a entretener mucho. Ahí hay otra cámara. Veamos qué tenemos por aquí. Amigo. Actualizado. Genial. Estupendo. Llama de iones disponible. Vale. Como eso está lleno de cámaras... Tenemos primero... Yo creo que nos falta por revisar... Vale, vamos a entrar por aquí. Vamos a llevar... Ay, que no tenemos las armas. Calla. Nos la quitaron al entrar al servidor. No tenemos las armas. Bueno, he hecho el tonto. En realidad me lo podía haber ahorrado. No tenemos las armas. No me acordaba que las habíamos dejado... En el servidor, al entrar al servidor. Pues no tendría malas copias. Pero es lo que hay. Vamos por aquí. Aunque al androide le podríamos... A ver... Haber ignorado... Todos los sintéticos vivízanse al reactor. Los intereses corporativos deben ser protegidos en todo momento. Mira, carga de la porra eléctrica. Haberle ignorado y haber ahorrado una carga. Pero oye, para eso jugamos en normal. Ahora vamos a hacer una estrategia un poco diferente. Vamos a usar una mina PEM. Ven aquí. Androide amigo. Vamos a ser amigos. Ven. Ahí se hay dos, turno. Ven, ven. Pues ven a explicármelos. Ven. Normal. Venga conmigo, por favor. Venga conmigo, por favor. Mina PEM para ti. ¿Y el otro? Había dos. Ah, es que el otro se ha ido para allá. Perfecto. Pues uno menos. Vamos a hacer... No sé si podremos otra mina PEM. No. No vamos a poder. Vale. Bueno, da igual. No podemos, pero sí podemos coger... A ver. Compuestos. Activa los controles del taller. Tiene que haber... Esto es como la peli, eh. Se oye... Las cadenas. Reestablece la corriente. Fue el de lanzallamas. Vale. Yo creo que ahora sí nos dejará... El otro que andaba por aquí... ¿Dónde estaba el otro? Aquí. Estamos activando la energía para... Poder ir por otro lado. Porque el androide que se ha ido... Que se ha ido por aquí... Nos ha dejado atrapados. O atrapadas. Nos ha dejado atrapadas, chicas. Y chicos, nos han dejado atrapados. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a salir, ¿no? Que acabo de llegar. A ver. Pues ya hemos estado en el núcleo del servidor... Y es que tiene un nombre... Y se me ha olvidado el nombre del sitio al que vamos. Qué fuerte. Lo que hace el estrés. Y la falta de sueño. Bueno. A ver. Eh... Vamos a subir por estas escaleras. Vale. Ya estamos aquí. Perfecto. Esta es la puerta que... Iría... De donde hemos venido, que no podíamos abrir. Vamos a abrir simplemente para que lo veáis. Quedamos de la palanca. Y es aquí, ¿veis? Pues nada. Vamos a continuar. Aquí vamos a hacer un guardado. Pues acaso... Just in case... No. La verdad, perdonadme. Ya os digo que es que vengo del trabajo y estoy empanada. A ver. Muy bien. Vamos allá. Y esta era la puerta que nos han cerrado los androides en el episodio anterior. Y ahora nos cierran esa también. Nuevo objetivo. Desbloquea la puerta. ¿Veis? No sé. Al reactor. Eso. Tenemos que ir al reactor. Porque no se ha podido comprobar los escáneres del reactor. Entonces, por eso venimos por aquí. Entonador... Vale. A ver. Hemos dicho que nos faltaba lamina pen, que no podemos. Borra eléctrica. Y... Vamos por aquí. Cuidado con los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. Pero se me está viendo, ¿no? Sí. Me ha visto, por claro que me ha visto. Me da la gana ir contigo. De hecho... Esto podría hacer mucho daño. Cuidado. Cuidado que, Crisita. Ripley, hija. Que viene. ¡Vaya, Crisita! A ver si funciona. Ojo que si funciona. Vale. Pues vamos a coger más del arma magnética. Que, como veis, es enormemente útil. Código de la puerta 6832. Compartido. ¡Pause, chicos! 6832. 6832. Ya está. Puerta abierta. Pues vamos allá. Y por aquí, perdonarme, porque aquí hay una placa identificativa. identificativa, fue el del lanzallamas, escondete, no quiero, vale, ahora ya podemos salir, reactor access, vamos allá, vamos al reactor, acordaros que tenemos pendientes los registros del anostromo, es un trofeo especial que haremos llegado el momento, si es que me acuerdo de todas las habitaciones. Ricardo, has estado alguna vez en el reactor. Nunca tuve ese placer. Yo hice unas prácticas en uno. Hace siglos de eso. Bueno. Empieza, sensor, a ver ahora, mina PEM. ¿Qué nos falta? Nos falta la jeringa. Vale, bueno, sabiéndolo. Aquí hay un audio. Listo. Estaba de espaldas a mí, caminando por un pasillo como la cosa más natural del mundo. Yo me escondí, pero cuando miré, ya no estaba. Creo que se metió en el suelo, o en el techo. Sebastopol es un amasijo de conductos y salas abandonadas que llevan años sin pisarse. Podría estar en cualquier lado. Esa cosa debe de ser lo que los marescales querían encontrar. Alguien debería haberme informado de esto. Corto. Vale, vamos a grabar. Bueno, pues vamos al reactor. Vamos a conocer esa instalación. Lo que veis es esto. Poner. Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Desciende hasta la base del reactor, que es lo que estamos haciendo. Ahí nos viene un androide de amigo especial edición limitada. A ver si le doy la cabeza. Pero si se dan todo el cabezón, tú. O sea, que hacen falta tres balas. Vale, pues entonces aquí lo más práctico se me acumulan los cadáveres. tenemos siete vamos a mirar que no nos queda ningún pertrecho mantenimiento del reactor vale, me iba a curar pero perdonadme que es que esta silla no es gamer precisamente es del Ikea a ver que emocionante el reactor el reactor vámonos al reactor y veréis que bien me ha cargado rap bueno, me voy a callar pues lanzallamas al máximo si es que no hemos utilizado sobrecarga el núcleo alfa usaré esos conductos para restablecer la corriente de la plataforma esto es aliens el regreso están los cadáveres es que no quería hacer ruido pero ahí hay un huevo hay más huevos, ¿no? sin abrir no, no, no hay más huevos tienes una huevos que no me hagas que no me hagas de la misma hueva yo no voy a dar pero no me hagas con la mía de la misma hueva Esto está plagado. Que ser es estupendo. 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 de control de flujo de emergencia que desvían el acceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. Eso sí lo hemos entendido. Vale, ahora ¿dónde vamos? Ahí vienen los más. Me ha dado en la leche. Pero si le he dado. Esto es un bug. Bug, 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 bug. Vale. A ver, me habéis quitado mucha munición. Aquí. Aquí. Sí. Vale, ¿qué más? Aquí. Sobrecarga el núcleo beta. ¿Qué es el beta? Ahí está ya. Ahí está ya. al correr cuando tienes que darle esta vez era corriente la madre que me parió me quedan 4 dale por favor voy a dejar que vengan para acá salida de emergencia puerta cerrada puerta cerrada no me fastides me falta algo no, pues nada yo solo me queda uno que nos ha faltado yo pensaba que ya podíamos irnos, pero no vale, ahora sí inicia la pulga desde el control del reactor no corra más más de estos mira, justo me queda uno para ti ahora sí bueno, me quedaba otro que bien que bien que bien Vamos, desde aquí vamos a iniciar la purga. Hay muchos pedritos. Vale, mal rollo. Vuelve con Ricardo. Pues nos ha salido el tiro por la culata. No va a levantar la alerta Apolo porque quedan muchísimos aliens. Los pedritos son un poco... ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. Vamos, la purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Ve al centro médico en San Cristóbal. Otra vez a San Cristóbal. No, por favor. Vale, aquí se va al reactor. Abrimos esa puerta, por si yo que sé, en el futuro necesitamos. Y nos vamos. Cartuchos de escopeta, aquí no hay nada más. Sí. Te coge la placa identificativa. Entonces hay que ir a Seismet. ¿No? Mira, aquí se puede ir a Seismet. Mira, aquí se puede ir a casi todos. Se puede ir a Solomon, se puede ir a Lorenz y se puede ir a Seismet. Así que nos vamos a Seismet. Por eléctrica nos vamos a curar. Y vamos con el lanzallamas. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? El interruptor, troceo, ganado. Completa la decimocuarta. Pues a ver qué hacemos ahora. Hay que pedir ayuda. Hay que salir de ahí. Las armas son como las herramientas. Cada una sirve para una cosa. Recoge esquemas para ayudar a Ripley a crear y mejorar diversos dispositivos. Está bien chulo este juego. Muy chulo. Me encantan este tipo de juegos. Cambiamos la pila de la linterna. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la pulga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. Mierda. ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la anisidora. Marlou se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Encuentro una ambulancia de cercanías. Vale, vamos a grabar. Se oye. Ahora no solo tenemos un alguien. Tenemos ciento y pico. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Se nos está poniendo muy interesante este episodio. Nos vemos el próximo vídeo. Y el próximo vídeo. Y muchísimas gracias por conectaros conmigo. Y espero que lo estéis pasando también como yo. Un saludo muy fuerte. Buenas noches. Y chao. Y chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.